Bueno, pues reemprendemos la última parte de estas jornadas en la presencia de Alberto Pellegrini, de la Universidad de Barcelona, para hablar de la República Sociale Italiana, ese protoestado fascista que pervivió en el norte de Italia. Sin más, cuando quieras. Ahora sí. En primer lugar, muchas gracias por dejarme participar en estas jornadas. Lamento no haber podido asistir a todas las sesiones, que seguro han sido muy interesantes. Pues la República Sociale Italiana, la previvencia tutelada de la Italia fascista. Se me ha pedido, en el momento en que acepté participar en estas jornadas, que trazara un cuadro bastante general de lo que fue la experiencia de la República Sociale Italiana, que a partir de ahora, a lo mejor para no estar aquí repitiéndome todo el rato, República Sociale Italiana, a lo mejor la definiré RSI, con sus siglas, para hacerlo más rápido. Y porque a menudo, de hecho es un hecho comprobado, de esta República Social, de esa RSI, se conoce bastante poco. Bueno, un títer de Alemania, ahí en el norte, se sabe un poco lo de cómo acabó, con Mussolini ahí empieza el Loreto, pero más allá se desconocen muchas cosas respecto a su existencia, cómo funcionó, si es que funcionó, cuál fue su definición, en qué ámbitos actuó, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar, quiero, digamos, introducir el tema a partir de unas definiciones básicas, de intentar trazar, digamos, un panorama muy general de qué fue. Se puede definir fácilmente como el Estado que se formó en la Italia no liberada por los aliados desde el septiembre de 1943 hasta la primavera, hasta el abril de 1945, en directa relación con los acotencimientos bélicos que se produjeron en la península italiana. La RSI, ya desde el principio podemos afirmar que presenta toda una serie de problemas y no fáciles en cuanto a la definición, en cuanto al concepto de qué fue, en cuanto a su legitimidad, plantea una serie de preguntas a las cuales a menudo no se ha podido o no se ha querido dar una respuesta clara. ¿Fue en una entidad jurídica o simplemente se trató de un títere de Alemania sin ninguna legitimidad jurídica? ¿Tuvo soberanía? Un Estado, por definición, tiene que tener soberanía. Si la tuvo, ¿en qué partes del territorio nacional, de lo que se define como Italia? ¿Cuándo nació y cuándo dejó de existir? Tampoco aquí hay respuestas claras. En cuanto a la legitimidad y según la vigencia actual de las leyes italianas, las leyes italianas de la República, la República actual, quiero decir, no le atribuyen ninguna legitimidad. El Estado legítimo italiano es el que siguió bajo el mando, digamos, del rey Víctor Manuel III, que se estableció en el sur de Italia. La República Social careció de cualquier legitimidad y tal como esto está escrito en las leyes fundamentales del Estado italiano actual. En cuanto a la soberanía, nunca se ejerció sobre todo el territorio nacional. Hombre, esto podría resultar bastante claro, puesto que he dicho antes que se constituye este Estado en la parte no liberada por los aliados. Entonces, si hay una parte liberada por los aliados, en esa parte no tuvo soberanía, por supuesto. Pero el discurso es un poco más complejo porque hay otras zonas en las cuales el Estado, a pesar de las leyes, no ejerció soberanía. Y en cuanto al nacimiento y a la muerte, tampoco aquí las respuestas son claras. No hay una fecha clara de su nacimiento, dependiendo de cómo se quiera mirar. Se habla de un gobierno republicano, de un Estado republicano. Las cosas son complicadas. Y en cuanto a su defunción, tampoco. ¿Cuándo muere la República Social? Muere el 25 de abril con la insurrección general de los partisanos en el norte de Italia. Muere el 28 de abril, día en el que los partisanos afuseñan a Benito Mussolini. Muere en el momento en que las fuerzas armadas alemanas a espaldas de Hitler, entre otras cosas, pactan con los aliados la rendición en el frente italiano. Bueno, no se sabe. Podríamos afirmar que su fecha de defunción podría ser cualquiera de esas tres. Incluso en el nombre las cosas son complicadas. Normalmente en los libros se conoce como RSI, República Social, pero inicialmente no se llamaba así. Inicialmente su nombre era Estado fascista republicano. Adoptó oficialmente el nombre de RSI, República Social, el 1 de diciembre de 1943. Pero a menudo, en la mayoría de las fuentes se la conoce también como República de Saló. ¿Por qué Saló? ¿Qué es Saló? Saló es un pueblo, una pequeña ciudad a orillas del lago de Garda, en el norte de Italia. Y a menudo se piensa, o si lo vais preguntando, es que en Saló estaba Mussolini. En la época no Mussolini no estaba en Saló. Mussolini residía en Garniano, que es un pueblo ahí de al lado, siempre a orillas del lago. ¿Y por qué entonces se la conoce como República de Saló? ¿Qué tiene que ver Saló? Pues porque en Saló estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese Estado, el Ministerio de Cultura Popular y sobre todo tenían su sede las agencias de noticias y las agencias de comunicación. Por la cual cosa, a menudo, las noticias que llegaban de esa república empezaban en la prensa con Saló informa, Saló dice, Saló refiere y a partir de entonces se la conoce como República de Saló, aunque, claro, ni su gobierno estaba en Saló, ni Mussolini estaba en Saló, ni en Saló tenía su capital. La cual cosa no deja de ser divertida. ¿Cuál fue su origen? Su origen hay que, básicamente, insertarla en lo que pasó en Italia en el verano de 1943. El 25 de julio Mussolini fue puesto en minoría por el gran consejo fascista. Pocas horas después se procedió a su detención por parte del rey Víctor Manuel, que confirió el cargo de primer ministro al marescal Badoglio. Ante esta situación, en Alemania, donde la noticia cayó, por supuesto, como una bomba, nadie se lo esperaba. Alemania se planteó inmediatamente la cuestión de obligar a Italia a mantenerse dentro de la guerra. Ante la más que posible, probable, previsible defección de ese nuevo gobierno liderado por Badoglio, Hitler y los altos mandos alemanes organizaron una operación que se llamaba en código como operación AGSE, EGE, para controlar Italia, para evitar que los aliados desembarcaran libremente y desde Italia amenazaran el franco sur de, digamos, las posiciones alemanas y para, eventualmente, la cosa no estaba clara en un principio, instaurar en la parte de Italia que los alemanes hubiesen logrado ocupar un gobierno colaboracionista. Las previsiones alemanas se hicieron realidad el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, como se sabe, Eisenhower antes anunció el armisticio. Pocas horas después lo confirmó Badoglio en una transmisión radiofónica, en la incapacidad de seguir con la impar lucha. El gobierno italiano se ha visto aceptado, aceptar el armisticio, se ha visto obligado a aceptar el armisticio, etcétera, etcétera, etcétera. El rey, el 9 de septiembre, huye de Roma con su gobierno, se dirige hacia la puya que en ese momento ya estaba siendo liberada por los anglosajones y se pone en marcha la operación Ajse. La operación Ajse prevé desarmar el ejército italiano que había quedado completamente sin instrucciones, completamente a la merced, digamos, de cualquier acción. Y las fuerzas alemanas que habían ido afluyendo a la península a lo largo del verano ocupan, sin prácticamente disparar un tiro, a margen de algunos pequeños enfrentamientos en Roma, más simbólicos que efectivos. Todo el norte del país, que no hace falta decirlo, es la parte más importante, no solo por razones estratégicas, sino porque concentra la industria italiana y el centro de Italia, llegando más o menos a la altura de Nápoles. En esa situación, mientras se ponían en marcha los combates contra los angloamericanos que habían desembarcado en Salerno, sobre todo, Alemania tiene unas serias dudas. Si proceder directamente a la ocupación del país, pura y simple, como por ejemplo se hizo en otros sitios, en la Francia del Norte, en Polonia, etcétera, o si crear, en la parte que ha conseguido ocupar, un gobierno fascista leal que prosiga la lucha al lado de Alemania. En ese sentido, hay que recordar que en Alemania, en Múnich, desde el verano de 1943, había un grupo bastante reducido de refugiados, podríamos definirlos así, fascistas, entre los cuales se contaban, por ejemplo, Renato Ricci o el jerarca Roberto Farinacci, uno de los más fanáticos pro-alemanes, el antisemita Giovanni Preciosi, el hijo mismo de Mussolini, Vittorio Mussolini. Era un grupo, una pequeña camarilla de fascistas aislados, que entre ellos básicamente se dedicaban a pelear por hacerse con no se sabe qué, y que concentraban la desconfianza, incluso el fastidio de los alemanes, que en este momento les daban, digamos, cobijo. Estos refugiados, el 9 de septiembre, justo después del misticio, anuncian por la radio de Múnich que la constitución de un gobierno fascista republicano, pero en ese mismo momento, sinceramente, los alemanes no confiaban en absoluto con estas personalidades, que al margen de Farinacci tampoco eran personalidades de la máxima importancia del antiguo régimen fascista. La duda de si ocupar el país o de si instaurar allí un gobierno leal llega a su solución el 12 de septiembre, porque el 12 de septiembre los alemanes ponen en marcha la operación para rescatar a Mussolini y su prisionía en el marcizo del Gran Sasso, en el centro de Italia de los Apeninos. Hay una operación muy bien ejecutada, los comandos alemanes liderados por una persona que aquí en España se conoce bastante bien, Otto Skorzeny. La operación salió muy bien, Mussolini pudo ser rescatado por los comandos alemanes y fue llevado directamente a Alemania en contra de sus deseos. Mussolini, en el momento de su liberación, pidió que se le acompañara a su casa en la Romaña, donde tenía su residencia nativa, digamos. Pero, digamos, que esta liberación resultó una solución para las dudas alemanas. Desde los altos mandos militares se seguía insistiendo en pro de una ocupación pura y simple. Desde un punto de vista militar, para la Wehrmacht era seguramente más simple contar con un régimen puro y simple de ocupación. Pero las altas jerarquías del partido nazi, en especial Adolf Hitler, aún albergaban alguna que otra confianza en la posibilidad de restablecer el fascismo. No podían pensar que un régimen que había durado veinte años se hubiese desvanecido como nieve bajo el sol en cuestión de horas. A lo largo del verano del 43 no hubo ningún momento en el que los antiguos fascistas pudiesen ejercer una amenaza para el gobierno de Badoglio. Mussolini es llevado a Alemania, ha llevado a Múnich, después a Berlín y a Rastenburg, donde habla con Adolf Hitler. Inicialmente no parece dispuesto a encargarse de liderar un gobierno republicano, un gobierno fascista que colabora con Alemania. Así lo dice en más de una ocasión. Él en sus escritos se consideraba un hombre acabado, así como lo expreso ahora mismo. Pero finalmente acepta. ¿Por qué acepta? Porque aquí hemos de tener en cuenta el factor clave para entender el nacimiento de esa república. La relación personal a Hitler-Mussolini. Hitler a menudo lo dijo en más de una ocasión. Solo tengo un amigo y es el Duce, es Benito Mussolini. Claro que su confianza en el Duce había bajado bastante a partir de las derrotas bélicas y de los acontecimientos de julio del 43, pero seguía considerando a Benito Mussolini un amigo suyo. Y en los coloquios que mantuvieron el Führer y el Duce, finalmente Mussolini aceptó liderar, encargarse de liderar este proyecto de nuevo Estado fascista en el norte de Italia. Así, el 17 de septiembre, Mussolini habla siempre por Radio Múnich y anuncia a los italianos, después de mucho tiempo podéis escuchar otra vez mi voz, la inminente creación de una nueva república. República, la cosa es evidentemente una novedad en el espectro político italiano. Italia era una monarquía, pero en el momento en que el rey antes le hizo detener y luego firmó el armisticio, pues en la óptica musoliniana el rey había perdido sus funciones y había traicionado básicamente sus obligaciones. Respecto a esta cuestión de por qué Mussolini finalmente acepta, digamos, hacerse cargo de este nuevo Estado, se ha hablado mucho de una posible o eventual serie de amenazas que el mismo Hitler habría dirigido a Mussolini. Una amenaza de convertir Italia en una segunda Polonia, una amenaza de polonización. Y, hombre, a ver, sabemos perfectamente qué dureza tuvo el régimen de ocupación alemán en la Polonia ocupada. Y a menudo, en cierta parte de la memorialística o de la historiografía, se ha intentado casi exculpar o justificar Mussolini en cuanto a su decisión de encargarse de ese Estado, en cuanto a la decisión de crear ese nuevo Estado, para poder así, entre comillas, salvar Italia. O sea, Mussolini se dice, algunos dicen, se sacrificó, asumió esta carga tan pesada para evitar el peor de los destinos a su propio país. Todo eso resulta más bien una justificación a posteriori. Sí es cierto, lo sabemos, que Hitler levantó en más de una ocasión la voz en estos coloquios, pero tanto como para justificar a posteriori la decisión de Mussolini, esto creo que podría ser considerado excesivo. Mussolini, entonces, una vez aceptado, es conducido a orillas del lago de Garda, en Garniano, donde estableció su residencia a lo largo de los 600 días sucesivos. Mussolini no quería establecerse en esa zona, además se sabe perfectamente que detestaba, y lo dijo más de una ocasión, el ambiente del lago, esto no es ni playa ni montaña, es triste y depresivo. Un sitio alegre en invierno seguro que no es. Pero también en este contexto hay que tener en cuenta las presiones alemanas. Mussolini sabía perfectamente que Italia como Estado, como país, no se puede concebir sin su capital histórica, que es por supuesto Roma, pero Roma en esos momentos se había declarado ciudad abierta, no era posible establecer ahí el gobierno, a pesar de los intentos de Mussolini para que se forzara esta situación. Tampoco querían los alemanes establecer ese gobierno en una ciudad importante de Italia, preferían mantener los diferentes ministerios que se fueron constituyendo en diferentes pueblos o pequeñas ciudades del norte, todas alrededor de la zona del lago de Garda, entre Brescia, Bérgamo, Verona y alrededores, para mantener así controlados a estos fascistas, de los cuales no se fiamen del todo, y para mantener Mussolini aislado y bajo vigilancia. En paralelo, hay que recordar que también, en paralelo a los inicios de la creación de este Estado, se reconstruye también el partido fascista, partido fascista que en el verano de 1943 Badoglio había ilegalizado, el partido fascista había sido ilegalizado por el general Badoglio en el julio del 1943, pocos días después del 25 de julio. Ese partido fascista ahora se atribuye el adjetivo de republicano, para remarcar la diferencia con el antiguo partido, y su líder indiscutible es Alessandro Pavolini, uno de los pocos jerarcas fascistas de cierta importancia que mantuvo, digamos, esa importancia a lo largo de la experiencia de la RSI, siendo el secretario del partido hasta el final de la experiencia de los 600 días de Salón. A pesar de Pavolini, hay que también subrayar que en la mayoría sus líderes, los líderes de este nuevo partido fascista republicano eran personajes de segunda fila del fascismo anterior. Los grandes jerarcas se habían aislado, habían huido de Italia, sobre todo los más comprometidos con la resolución del Gran Consejo, pienso en Grandi, por ejemplo, o algunos incluso se habían equivocado en cuanto al destino. Galeazzo Chano, el yerno del Duce, que había también firmado la resolución del Gran Consejo que puso en minería Mussolini, no tuvo mejor idea que refugiarse en Alemania. Hombre, a lo mejor hubiese sido más inteligente otro país y otro destino. ¿Cómo se reorganiza este nuevo partido? Se reorganiza desde la periferia, no existe un centro a partir del cual reorganizarlo o reconstruirlo. Se reorganiza con incertidumbre, con muchas dudas, con caos, en un ambiente muy complejo y muy confuso en el que no se sabe bien quién manda y dónde está eventualmente quién mande. Incluso en los primeros días, en las primeras semanas de experiencia de este partido, cuando aún se hablaba de cómo tenía que ser, hubo sugerencias de abrir al multipartidismo. O sea que no se pensaba reproducir aquella experiencia de la Italia fascista del llamado ventenio, en la cual el partido fascista había sido declarado el único partido legal. Incluso se pensaba que a lo mejor para atraer más simpatizantes a nuestra causa era mejor abrir a otros partidos. Esa confusión, este ambiente caótico dominará a lo largo de toda la historia de ese partido y domina también en el congreso que se celebra en Verona en el noviembre de 1943, que es el único congreso que celebra el partido fascista republicano, en el que se adoptan los 18 puntos que veis ahí reproducidos, que son una especie de manifiesto programático de este nuevo fascismo reconstruido. El ambiente del congreso de Verona es extremadamente caótico. Mussolini no participa al congreso. No está allí, no quiere participar. Se sabe que después del congreso despotricó de todas las formas en contra de los congresistas, diciendo incluso se han sugerido soluciones comunistas a lo largo del congreso. Sí, porque hubo algunos que hablaban de nacionalización, de las empresas, resoluciones que Mussolini no compartía del todo, para decirlo de forma suave. ¿Qué hizo el partido fascista a lo largo de su existencia? Bueno, pues no es de extrañar que hizo una cosa que también había estado haciendo el partido nacional fascista anteriormente. Básicamente, dedicarse o intentar dedicarse a ensanchar sus prerrogativas, a ensanchar sus ámbitos de acción en oposición con otros organismos que se iban creando en ese estado y, sobre todo, en oposición con los organismos estatales. Y también contando con la oposición más o menos abierta de Mussolini, que quería reconstruir un estado que funcionara y no quería estar dispuesto a dejar en manos del partido prerrogativas que él entendía que tenían que pertenecer al estado. Es verdad que Mussolini en momentos de dificultad se apoyaba al partido, pero, pasado el momento de dificultad, lo que intentaba hacer era volver a limitar esas prerrogativas. Este enfrentamiento estado-partido no es una novedad, es un elemento bastante característico de algunos de los regímenes fascistas. Se ha dado también en Alemania, lo sabemos perfectamente, se dio en Italia, en el caso español, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ideología? También hay que intentar entenderla. La nueva base ideológica de ese nuevo fascismo es una base ideológica en la que entran muchas ideas, muchas sensibilidades, muchas sugerencias y muchos estímulos, algunos del fascismo anterior y otros nuevos. Nuevo es el republicanismo, no por auténtica convicción republicana, sino, sobre todo, exclusivamente, yo diría, en odio a la dinastía de los Savoia, considerada traidora por haber carcelado Mussolini y firmado el misticio. Entra un mal definido socialismo, de hecho, la república, asumirá este nombre, no, república social italiana, un socialismo no muy definido que se quiere, digamos, enlazar con las experiencias del primer fascismo de Sansepolcro de 1919. Entra una clara, explícita voluntad de regresar a los principios puros e originales de ese primer fascismo antes de que se corrompiera, digamos, por el contacto con las instituciones del Estado, con la nobleza, con el ejército, con la monarquía, con la iglesia, etcétera, etcétera. Entra, por supuesto, el patriotismo, el sentido del honor. Entran, de forma clarísima, mucho más explícita que en el anterior fascismo, racismo y antisemitismo. El elemento fundamental, sin embargo, si hay que encontrar una palabra que define toda esa ideología de ese nuevo fascismo, es la palabra odio. El odio domina la experiencia del fascismo republicano, el odio que se acompaña a la tremenda, feroz exigencia del castigo inflexible contra todos aquellos que son considerados traidores, traidores de la palabra, traidores de la causa, traidores de Italia, traidores del fascismo. En ese sentido, tenemos que ver el célebre proceso de Verona del enero de 1944, en el que son condenados a muerte seis de los jerarcas, los seis que pudieron atrapar, seis de los jerarcas que el 25 de julio habían firmado el orden del día grande y poniendo en minoría a Mussolini, entre los que se contaba también el mismo Galeazzo Chano, el yerno del Duce. El drama familiar de Mussolini, que sentencia a muerte el marido de su hija, con la feroz oposición de su hija y el odio de su hija, pasa en segundo lugar ante las exigencias del fascismo más radical y de los mismos alemanes. Ese odio, ese deseo de venganza, este sentimiento brutal de comunidad con la muerte, caracterizan toda esa experiencia del fascismo republicano. Una experiencia que se definió a menudo con el adjetivo de crepuscular, crepuscular tenebrosa, triste, oscura, negra. Una atmósfera dominada por un cupio disolvio, un deseo de autodestrucción en el que la muerte es omnipresente. Ese deseo de muerte, esa voluntad de sacrificio hasta las últimas consecuencias, la podemos encontrar en muchos testimonios de la época que luego, no sé, escribieron libros, uno de los más conocidos es de Carlo Mazzantini, un rédice de la República Social, y su libro se llamaba «A buscar la bella muerte». Esa era la frase que lanzaban los milites, los combatientes de la República Social. Las canciones que cantaban esos soldados, esos fascistas, decían «las chicas nos desprecian porque caminamos junto a la muerte». O sea, la omnipresencia de la muerte y de un sentimiento crepuscular que podemos ver claramente reproducida, por ejemplo, en los manifiestos y en los carteles que muestran claramente cuál fue la ideología de ese Estado. Aquí he puesto algunos, hubiese podido poner muchos más. El primero, «Hermanos de Italia, Italia se ha despertado». Son las primeras líneas del himno nacional actual italiano, el himno de Mameli, «Fratelli d'Italia», «Italia es de esta». Ese himno que musicalmente no es que sea una maravilla, pero en fin. Aquí el cartel, el manifiesto pone Goffredo Mameli, el autor del himno, la experiencia del resorgimiento, de la unidad, y claramente habla de un espíritu de Goffredo Mameli, el autor de ese himno, que defiende la república, republicanismo. Pero también sentimientos de comunanza familiar, «Hijo, antes muerto que traidor», o un cartel, un manifiesto de la décima más, la escuadrón paramilitar que diríamos de Marina, liderado por el príncipe borghese. Aquí que vemos un legionario romano que no es sino la muerte misma que acompaña a los soldados. O sea, la muerte está con nosotros, la muerte camina con nosotros. Y también el racismo. El soldado norteamericano, un negro, por supuesto, de cara bestial. Las libertades de los libertadores, que intenta violar, se ve claramente, a una personificación de Italia como estatua clásica. Un manifiesto de las SS italianas. Para enrolarse hace falta honor, fidelidad y coraje. Y otro manifiesto racista. No ganarán, un negro de cara bestial y un británico, en fin, con los peores rasgos que se pueden atribuir a un británico, bajo la estatua de un emperador romano, bajo el lema de «no ganarán». Y más, ese «¿Queremos ser comandados por los negros?» No, nunca jamás. Antisemitismo, pues, la mesa en la que se ve claramente Stalin, Roosevelt y Churchill, que se reparten el mundo, para uno Polonia, para otro Italia, para el tercero Grecia. Simbolismo masónico y el candelabro judío, el antisemitismo, en plan amigos. Y el último, «Deféndela». ¿Defende quién? La patria, antes que los deseos poco simpáticos de un supuesto soldado afroamericano. Podría ser tu madre, tu mujer, tu hermana, tu hija. La caracterización racista es evidentísima y mucho más acentuada que la ya existente caracterización racista de los manifiestos de la experiencia del anterior fascismo. Aquí, también, otros obreros en Alemania, os encontraréis bien, tanto como me he encontrado yo. Sí, claro, por supuesto, se sabe perfectamente que los italianos que trabajaban en Alemania vivían en una especie de paradiso terrenal. Una cosa curiosa, una mujer con la bandera de combate de la República Social, esa es una novedad. Las mujeres, por primera vez en la experiencia de la Italia moderna, participan a la experiencia militar. A ver, no están en la primera línea combatiendo, por supuesto, pero pueden servir en los servicios auxiliares, por ejemplo, de la Guardia Nacional Republicana. Y, finalmente, otro manifiesto, las SS italianas, «Para el honor, para la vida». Es interesante porque, más que el lema, lo que nos representa es un soldado que parece tocar las últimas notas antes de la muerte. O sea, no es una imagen heroica, es una imagen de un derrotado que está intentando desesperadamente llamar a quien le pueda rescatar. No, recuerda un poco esas imágenes de las películas del oeste, del último allí en una collina, tocando la trompeta para que llegue el séptimo de caballería y le rescate. Hombre, no precisamente una imagen que inspire sentimientos de victoria o de triunfo. No, más bien de, vamos a morir, pero al menos lo haremos de pie. El destino ya está como casi que marcado. Las banderas, las ruinas por el suelo, banderas rotas, bueno, en fin, nada que haga imaginarse un gran resultado final para esa república. Esta nueva república, entonces, para intentar definirla en algunos sentidos, y a pesar de los esfuerzos del partido, es un estado que podemos definir claramente que falta de organización centralizada y de muchas de las que tienen que ser, las que tendrían que ser las prerrogativas básicas de cualquier estado. No tiene organización política. Nace un partido así, pero no hay elecciones, no hay una organización política, no hay una constitución. Los ministros se nombran así, pero no hay ninguna base legal para crear el estado. No tiene fuerzas del orden regulares y sistematizadas, y cuando las tendrá, ya veremos, de eso hablaremos más adelante. No tiene control del territorio. Al margen de lo que decía, no, la Italia del sur liberada. Hay dos provincias, dos territorios, dos regiones. El Alpenforland, las zonas de operaciones, las del Trentino Alto Adigio y la provincia de Belluno, en el Véneto, y la zona del Friuli, de la Venecia Giulia, Trieste, Udine, y los territorios de Eslovenia, que Italia se había enaccionado en el 41. Estas zonas legalmente pertenecen al estado italiano, pero están bajo el control militar de los alemanes, que habían establecido ahí su control y que habían, de hecho, exautorado todos los políticos fascistas. De hecho, una queja constante del fascismo republicano a Alemania será restablecer la autoridad sobre dos provincias italianas que el fascismo consideraba como suyas, y en las que los que controlaban todo eran los alemanes. Se definió, yo creo, con una definición muy, muy, muy encertada, una poliarquía anárquica, es decir, un estado en el que convivían muchos centros de poder sin que funcionara de forma organizada. Los centros de poder competían para ejercer la soberanía y, básicamente, se pisaban los pies unos a otros, luchaban para ensanchar sus prerrogativas de forma constante. Y Mussolini, allá, aislado, en su casa de Guerniano, para tener contactos con el exterior, necesitaba un filtro, literalmente, de los alemanes, que escuchaban todas sus conversaciones telefónicas, nunca consiguió, tampoco él, tampoco con su prestigio, o lo que quedaba de prestigio, ejercer un control efectivo del territorio. Para lo que, entonces, a menudo recurrió a la tradicional fórmula musulíniana del divide et impera, es decir, enfrenta entre ellos los centros de poder y tú preséntate como el que pone equilibrio entre ellos. Más allá de eso, poca cosa pudo hacer. ¿Por qué es todo esto? Por una razón fundamental, por dos razones. Primero, los acontecimientos bélicos. Es evidente, el territorio de la República Social se fue empequeñeciendo a mesura de que los aliados avanzaban por Italia. Y, sobre todo, el control de Alemania. Alemania no quiso ocupar totalmente, no quiso instaurar una Polonia número dos, pero mantuvo claramente el control sobre el territorio. Nació y sobrevivió ese Estado fascista como un Estado tutelado por Alemania que ejerció un control pervasivo y que frustró toda pretensión de autonomía. Los alemanes saquearon la economía y los recursos humanos en pro del esfuerzo bélico alemán. Muchísimos italianos, que el mismo Mussolini hubiese querido que participaran al esfuerzo bélico, siendo soldados, eran enviados como mano de obra a las fábricas alemanas, sobre todo por plenipotenciario Fritz Schaukel. En la República Social se reprodujo el caos administrativo típico, por otra parte, del Tercer Reich, con las enfrentadas competencias de las que hemos hablado y que los alemanes estuvieron acentuando en la medida de lo posible durante todo el periodo. El Alpenforland y el Küstenland, las dos regiones estas, fueron accionadas de facto, de jure no, pero de facto sí. Las operaciones militares, por supuesto, las decidía Alemania. El nuevo Estado estaba bajo la vigilancia de los alemanes y el mismo Mussolini estaba bajo vigilancia de Alemania. Rahn, el embajador, Wolf, el plenipotenciario de las SS, Kelsenring, el comandante en jefe alemán para el Frente Meridional, eran los tres alemanes de mayor poder en la región. A partir de esta situación innegable, ha habido un cierto debate en cuanto a la naturaleza de títere de esta República. Es decir, en cierta parte de la historiografía, en ciertas obras memorialísticas, se puso de manifiesto, se quiso acentuar la total y absoluta incapacidad de la RSI para ejercer cualquier forma de poder. En este caso, también, esta explicación suena más a justificación de lo que hizo la República Social. Es una explicación exculpatoria. Claro que si nosotros afirmamos que los fascistas republicanos no pudieron hacer absolutamente nada porque estaban controlados en todo momento por los alemanes, estamos afirmando, directamente, en consecuencia, que los fascistas no hicieron nada y que solo obedecían como títeres, literalmente, a los alemanes. Por la cual cosa no se les puede juzgar por lo que hicieron porque no tenían autonomía de juicio ni libertad de juicio, ni libertad de acción. En la realidad, las cosas no fueron tan simples. Los italianos pudieron tomar algunas decisiones, pocas, limitadas, si queremos, pero actuar, y lo hicieron. Lo hicieron en algunos ámbitos. Decir que simplemente fueron solo y exclusivamente un títere suena demasiado exculpatorio. ¿Dónde intentaron actuar y en qué forma? En algunos ámbitos con poco éxito. En el ámbito político se habló durante mucho tiempo de convocar una asamblea constituyente que produjera una constitución. Nunca se llegó a convocar. En el ámbito económico se habló durante casi todos los 600 días de la socialización de las empresas, poner las empresas bajo el control de los trabajadores. Incluso se publicaron decretos y leyes a este respecto. Nunca funcionó, porque se enfrentó inmediatamente con la oposición de Alemania, que no quería ni oír hablar de esta cosa, porque, en su opinión, al margen de sonar demasiado socialista, eso hubiese perjudicado el esfuerzo bélico. Se encontró con la oposición de los empresarios, que decían sí y luego hacían lo que querían, siempre. La FIAT es un caso típico y se encontró incluso con la oposición de los obreros. El esfuerzo social quería ser una forma para atraer los obreros a la causa fascista. Los obreros sabían perfectamente quiénes eran los fascistas y nunca comulgaron con esa idea. Algo más, algo más, de hecho, tal vez sea el único ámbito en el que los fascistas algo hicieron, en el ámbito de la asistencia, asistencia para los civiles afectados por los combates, los bombardeos. Allí sí que alguna cosa se realizó, pero también en este caso la competencia fue feroz entre las entidades estatales, digamos, las entidades legales y las entidades ligadas, en cambio, al partido fascista, que también en este ámbito se pisaban los pies y competían para, digamos, ser los que iban dando ayudas a la población civil. Sin embargo, el ámbito en el que intentó de la forma más desesperada actuar la República Social y donde cosechó su mayor fracaso, indudablemente, es el ámbito militar. Claro, Italia está en guerra. Cualquier Estado en guerra necesita tener fuerzas armadas. Además, es una exigencia básica de cualquier Estado tener fuerzas armadas, tener un ejército, especialmente si tu territorio está siendo invadido, por supuesto. Es allí donde el Duce intenta, digamos, mantener más control, intenta esforzarse más. Es necesario, es una necesidad política tener un ejército. Los alemanes no querían oír hablar de un ejército italiano, especialmente los mandos de la Wehrmacht. De los italianos no se fiaban. El ejército italiano había traicionado, en julio de 1943, lo había vuelto a hacer en el septiembre. Nunca había luchado bien. ¿Para qué armaron a los italianos? Esa era la opinión alemana. Mussolini insistía, seguía insistiendo, y finalmente obtuvo que cuatro divisiones fascistas se constituyeran y fueran desplegadas en el frente. Esas cuatro divisiones fueron entrenadas durante meses larguísimos en Alemania, un entrenamiento durísimo y evidentemente demasiado largo, pero claro, la cuestión era que no hayan de fiar. ¿Cuándo Mussolini obtuvo finalmente el vía libre al semáforo en verde? El 20 de julio de 1944. ¿Por qué el 20 de julio de 1944? Porque el 20 de julio de 1944, después de un viaje en Alemania en el que Mussolini estuvo visitando a estos soldados que se estaban supuestamente entrenando, el 20 de julio Mussolini tenía que verse con Hitler en la misma Rastenburg, en su cuartel general en Prusia Oriental. El 20 de julio sabemos lo que ha pasado a Hitler. Es la bomba, es el atentado, el de la película es bastante lamentable. Mussolini llega a Rastenburg pocas horas, pocos momentos después del atentado, Hitler ha sobrevivido y Mussolini había ido justo para plantear la exigencia de desplegar finalmente esas tropas italianas en territorio italiano. Es evidente que Hitler ese mismo día tenía otras cosas por la cabeza, por supuesto, y preocupado por estas otras cosas deja que Mussolini obtenga sus cuatro divisiones y que finalmente sean desplegadas en Italia. ¿Quiénes forman parte? Básicamente son los internados militares italianos en Alemania, unos 100.000, aquellos soldados capturados en septiembre del 43, llevados a Alemania, 100.000 aproximadamente aceptan unirse a las fuerzas llamadas fascistas. ¿Qué porcentaje de todos? Algo más de un 10%, un 15% más o menos de los internados dijeron que sí, los demás dijeron que no. También a eso se sumaron los reclutados, algunos voluntarios, unos 248.000 en total, pero a esta cifra hay que sumarle una enorme cantidad de deserciones, sus limitaciones en armamento, en eficacia, que hicieron que fueran divisiones muy poco efectivas. Participaron en los combates solo en una única ocasión. Esas divisiones fueron desplegadas básicamente en la costa de Liguria y en los Alpes occidentales para evitar una invasión angloamericana de Génova, por ejemplo, una penetración por el lado de Provenza, de Costa de Azul. Todo el mundo sabía que ahí no hacían absolutamente nada, servían para quitárselas de en medio a los alemanes. Finalmente, con muchas insistencias, algunos repartos participaron en la batalla de la Garfañana de la Navidad del 44, un ataque que se quería triunfal contra oposiciones norteamericanas, entre Lucca y la Emilia Romagna y en la línea gótica. Sí, una victoria táctica, una pequeña penetración de algunos kilómetros y nada más. Fue la única vez que las tropas fascistas republicanas entraron en combate. Estas tropas que acabaron padeciendo unos 13.000 bajas aproximadamente, siempre se enfrentaron a una enorme confusión en cuanto a sus tareas. ¿Qué tenían que hacer? Entrar en combate, dedicarse a la lucha antipartisana, vigilar el territorio y siempre estaban en competición con otras formaciones, porque esta es una de las características también, poliarquía anárquica, no solo en el Estado, sino también en las fuerzas armadas. Al lado del ejército regular, mandado por el general Graziani, que se quería apolítico en cuanto ejército de un Estado, había otras formaciones, todas en competición entre ellas y con las fuerzas armadas regulares. La primera que se constituía es la Guardia Nacional Republicana, que es básicamente una evolución de la antigua milicia voluntaria para la seguridad nacional, que tiene que tener o tenía que tener tareas de policía interna y militar y cubrir también las funciones de los carabinieri, ese cuerpo que tampoco era de fiar porque era considerado muy monárquico, así que existían, pero mejor no encargarle ninguna tarea. Ha llegado a unos 150.000 integrantes la Guardia Nacional Republicana y finalmente, pero la Guardia Nacional se integró en las fuerzas del ejército, o sea que ya no dependió del partido, sino del ejército. En la primavera, tarde la primavera del 44, nació otra formación, nacieron las brigadas negras que básicamente iban a ser o querían ser la militarización del partido fascista. Claro, la primavera del 44 acaba de caer Roma, el avance aliado parece imparable, ante la situación de enorme amenaza se decide militarizar el partido y que todos los miembros del partido se integren en las brigadas negras. ¿Con qué tareas? Antiguerrilla y tareas de policía. A esas hay que añadir también las SS italianas que llegaron a contar unos 20.000 miembros, los afiliados de la décima legión más que teóricamente estaban integrados en la marina pero actuaban por su cuenta y también las bandas irregulares de policía que actuaban en las ciudades, la banda Carità, la banda Coch por el nombre de sus líderes tristemente recordados. ¿Qué hicieron? Básicamente se dedicaron a luchar contra los partisanos. ¿Por qué se dedicaron a luchar contra los partisanos? Una respuesta podría ser porque había partisanos. La respuesta más correcta sería porque puesto que no eran de fiar y que los alemanes no querían que se encargaran de muchas tareas, mejor que los italianos se encargaran de luchar contra los partisanos que es una tarea que a los alemanes no parecía gustarle demasiado. Entonces, esas fuerzas, brigadas negras, milicia, ejército, bandas irregulares, décima más, participaron en la lucha contra los guerrilleros italianos que habían empezado a formarse y a organizarse en las montañas ya desde septiembre de 1943 en operaciones de limpieza caracterizadas por una enorme, salvaje, cruzada, crueldad y con plenitud de crímenes de guerra atroces y tremendos. Aún peor, si queremos, la actuación de las bandas de policía, banda Caritá y banda Coch, compuestas esencialmente por puros y simples criminales, no criminales de guerra, criminales puros que torturaban, asesinaban de forma espantosa a los supuestos rebeldes en las cárceles que tenían en diferentes ciudades italianas. ¿Obtuvieron resultados? Ninguno, prácticamente ninguno. Los resultados efectivos fueron nulos. Los partisanos siguieron proliferando, siguieron actuando, siguieron hostigando las líneas alemanas, tampoco funcionan las amnistías que el Estado intentó llevar a cabo en algunas ocasiones y de hecho en muchísimas de las ocasiones las fuerzas que teóricamente tenían que limpiar las regiones de los partisanos veían como sus efectivos iban menguando por las deserciones de soldados que pasaban literalmente a los partisanos. Otro ámbito aún más inquietante, la persecución de los judíos. El antisemitismo, como dije, es un elemento centralísimo de la experiencia de la República Social Italiana. De hecho, en el Congreso de Verona, en el artículo 7 de los 18 puntos, se dice explícitamente que los judíos son extranjeros y pertenecen a una nacionalidad enemiga y la propaganda se encarga de subrayarlo en todas las posibles ocasiones. Este cartel muy famoso con este judío con estrella roja con detrás los rascacielos de Nueva York es de un racismo espantoso y repugnante. La RSI participa a la deportación de los judíos y mucho. Se calcula que aproximadamente algo más de un 35% de todos los judíos deportados que acabaron los campos alemanes de los que pudieron regresar con vida menos del 10%, algo más de 35% de estas deportaciones fueron llevadas a cabo únicamente por italianos. O sea, no fueron italianos mandados por alemanes o liderados por alemanes o obligados por alemanes los que deportaron. No, fueron simple y únicamente italianos que deportaron a otros italianos bien sabiendo cuál iba a ser su destino. Así que el antisemitismo de los italianos en el 43-45 tuvo como resultado la muerte de decenas de miles de personas en los campos nazis. El ambiente antisemita de un antisemitismo como he dicho repugnante y tremendo se encarna perfectamente en la figura detestable de Giovanni Preciosi, el principal teórico antisemita italiano que en los años 30 había publicado el manifiesto para la defensa a la raza y que fue nombrado por Mussolini inspector general para la demografía y la raza a partir del cual de ese inspectorado iba proponiendo leyes a cada cual más absurdas por ejemplo que todos los italianos tenían que demostrar su descendencia aria desde como mínimo el año 1800 o sea cosas que le hacían detestar por el mismo Mussolini pero Mussolini le encargó de este inspectorado. Un balance al margen de cualquier consideración moral es un fracaso total y generalizado es un estado que no tiene organización política que no controla el territorio que no logra poner orden en esa poliarquía ni logra eliminar las rivalidades que la caracterizaron a lo largo de toda su existencia Mussolini no tuvo ni pudo tener la fuerza para imponer sus decisiones sus fuerzas armadas las pocas que llegaron a crearse fueron efectivas reducidas y plagadas por las diserciones la socialización tanto exaltada y tanto querida se quedó en el papel nada más que en el papel no consiguió ni tan solo reconocimiento internacional al margen de los países del eje ningún país fuera de los miembros del eje le reconoció ni el estado del Vaticano ni la España de Franco y es bien sabido que la España de Franco a pesar de los deseos de Franco siguió reconociendo como gobierno legítimo el del rey Víctor Manuel III en esto tuvo bastante mérito el Jordana el ministro de Exteriores que amenazó en más de una ocasión las dimisiones si Franco seguía insistiendo con la cuestión esa de reconocimiento la población civil se mantuvo al margen o en la llamada zona gris aquellos que esperan simplemente que se acabe la guerra o en directamente la lucha en contra del fascismo simpatizantes poquísimos y estuvo siempre bajo riguroso control de Alemania a pesar de todo eso hubo algunos que dijeron que sí hubo algunos que dijeron que sí no podemos decir que nadie se dirió a la República Social y ahora a lo mejor os sorprendo con un par de nombres Marcello Mastroianni y aún más sorprendente Dario Fo considerado uno de los grandes intelectuales de la izquierda italiana se adhirió a la República Social en su juventud tuvo que justificarlo mucho diciendo no es que yo me diría porque luego quería escapar y huirme a la montaña pero dijiste que sí chaval se siente mucho otros se fueron a la montaña ¿por qué? es evidente que en la decisión de adherirse hay muchísimas variables muchas razones elementos personales casualidad te encuentras en la Italia del Norte no sabes mucho acabas participando pero los grandes elementos que definían esta adhesión fueron el rechazo del armisticio el asco digamos por las formas en las que se hizo ese armisticio el carisma del lucha y voluntad de seguirle el sentido del honor la rabia la frustración por lo que pasó las anteriores convicciones fascistas ¿quiénes fueron los que debieron más? los jóvenes los muy jóvenes los de 20 para abajo los de 20 para arriba ya habían tenido suficiente los de 20 para abajo muy jóvenes que se habían educado bajo el fascismo que solo habían conocido el fascismo eran más digamos propensos a seguir esa experiencia una experiencia que también algunos siguieron en el sur de Italia no hay que olvidar que en el sur de Italia liberado por los aliados hubo una llamada resistencia negra muy limitada muy inefectiva pero la hubo algunos fascistas que ponían bombas intentaban hacer cosas y que regularmente eran descubiertos por los aliados y por las fuerzas del Estado monárquico ¿cuándo acabó? en la primera vez del 45 el colapso de la República Social italiana evidentemente se produce en el momento en que se pone en marcha la ofensiva final de los aliados en el frente italiano el 21 de abril ya se ha llegado Bolonia las fuerzas aliadas irrumpen en la Plana Padana había habido algunas ilusiones de mantener la línea de los apeninos de la línea gótica en el invierno del 44 en concomitancia con la ofensiva de las Ardenas Mussolini hizo un discurso en Milán que pareció por un momento reanimar las esperanzas fascistas pero bueno todo se vino abajo rápidamente en la primera vez del 45 en las últimas semanas de vida de la República Social se estuvo discutiendo mucho sobre la posibilidad de crear una especie de reducto de montaña impenetrable en la Valtellina en el norte de Lombardía lindando con Suiza donde hubiese tenido que concentrarse todas las fuerzas armadas fascistas ayudadas por la naturaleza del territorio la montaña y la proximidad con Suiza para negociar una rendición bajo control y sin venganzas con los angloamericanos es un proyecto quimérico los preparativos son prácticamente nulos los que se llevan a cabo y es frustrado inmediatamente por el rapidísimo avance aliado y por la actividad de los partisanos en este sentido es fundamental recordar que una vez más fue decisiva la actitud de Alemania el clavo final en el ataúd de las esperanzas fascistas fue el hecho de que los alemanes estaban negociando estaban tratando la paz el armisticio la capitulación vaya con los aliados a espaldas de Hitler y a espaldas del mismo gobierno de Mussolini de la República Social que nos enteró de esto hasta muy tarde Mussolini como sabemos fue capturado por los partisanos fue sellado junto con otros jerarcas entre los cuales contaban Pavolini etcétera etcétera sus cuerpos fueron expuestos allá en el Piazzale Loreto no es un sitio casual es el sitio en el que el año anterior los fascistas habían colgado los cadáveres de 15 partisanos para que la gente los viera y allí llegaron los cuerpos de Benito Mussolini de otros jerarcas y de su amante Clareta Petacci en las semanas siguientes muchos de los que no habían muerto en los últimos combates o capturados en los días finales de esos fascistas muchos fueron asesinados en la venganza general de los antifascistas que se llevó unas cuantos miles de vidas en el norte de Italia con algunos episodios bastante discutibles acabo con una breve consideración en cuanto a la herencia de la República Social hasta 1992 la República Social italiana fue bastante olvidada su memoria podemos decir que fue una memoria bastante marginal no había muchos estudios de hecho sigue sin haber muchísimos y de hecho aún ahora el estudio básico y fundamental sobre la República Social italiana es un estudio de un norteamericano que se escribió en 1962 es decir hace más de 50 años y sigue siendo el estudio digamos clásico y básico pocos estudios en la vulgata resistencial los fascistas no se merecían ningún respeto y las escasas contribuciones eran más de memorias y en un ámbito muy restringido de antiguos nostálgicos del fascismo es verdad que pero desde 1946 existe existía un partido el movimiento social italiano del cual veis ahí el símbolo que se enlazaba directamente en su ideario político con la experiencia del fascismo republicano de hecho el símbolo mismo del movimiento social italiano ese esa forma trapezoidal que está en la base de la llamarada esa tendría o tenía o hubiese tenido que hacer pensar a la tumba misma de Mussolini esa voluntad de quien dibujó el símbolo a partir de 1992 todo eso va cambiando se acaba la llamada primera república en Italia colapsa el sistema de partidos democracia cristiana partido comunista etcétera que había dominado Italia hasta 1992 un momento decisivo es 1996 en 1996 por primera vez en Italia ganan las elecciones el centroizquierda con el romano Prodi como primer ministro es la primera vez que los antiguos comunistas acceden al gobierno y un miembro del antiguo partido comunista que en aquella época se llamaba partido demócrata de la izquierda Luciano Violante un miembro de peso es nombrado presidente de la cámara de diputados y en su discurso se estrenó como presidente el 10 de mayo de 1996 sorprendió todo el mundo pidiendo entender entre comillas textual los motivos de los chicos de Saló la frase fue aplaudida de forma estrepitosa por las bancadas de la extrema derecha y dejó helados para decir peor a sus mismos compañeros de partido a partir de esa frase la república social italiana ha estado quedando normalizada tanto en el discurso como en el espacio público italiano en paralelo con la contemporánea descalificación de la experiencia de la resistencia hasta el punto de que hoy mismo en Italia podemos encontrar monumentos funerarios como el que está allí reproducido al lado que voy a traducir textual en el gigantesco enfrentamiento del sangre contra el oro aquí entre enero y mayo del 44 en la visión de una más grande Italia en una Europa unida cayeron fusilados por los invasores angloamericanos los jóvenes soldados de la RSI de unido de unido y eso se tolera y se tolera que el comandante en jefe del ejército republicano Mariscal Graciani criminal de guerra cuya extradición fue largamente y inútilmente pedida por Etiopía y Libia ahora tenga un mausoleo como tumba y se dedica en calles y a que a exponentes de la República Social Italiana se dediquen calles y plazas en todo el país la cual cosa es yo creo sintomática del declive del espíritu democrático de Italia y de la amenaza de la extrema derecha que se está dando ahora mismo en el país no creo aprovecharme para recordar que es el único país en el mundo en el que una senadora vitalicia judía superviviente de Auschwitz tiene que llevar escolta por amenazas neonazis el único lado positivo de todo esto que la normalización y la banalización de todo eso al menos se ha acompañado a un nuevo interés historiográfico que por fin ha profundizado algo más en los aspectos de esa experiencia y ha logrado superar la pura y simple agiografía de la experiencia del fascismo republicano y con esto más o menos he terminado puntual pasaremos al turno de preguntas ya que el siguiente ponente que es Francisco Vega no veo que haya llegado aún considerando esto hagamos preguntas ahora y ya sí porque ahora sí tiene que ir entonces vamos a hacer el turno de preguntas sí no sé quién no 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 buenas tardes eh yo te quería hacer una pregunta la décima más hace alguna participa en una operación relevante durante ese tiempo no contra los orientes o sea están como cuatro acciones mínimas si la décima más participa en acciones significativas no acciones significativas si es que queremos definir significativa yo tengo dudas de que eso puede definirse significativa la única acción significativa es la batalla de la Garfañana nada más lo demás pequeñas operaciones de limpieza algunos ataques locales contra grupos partisanos aislados que sí que hubo aviadores fascistas sí que hubo algunos que lucharon por ejemplo en el frente de Ancio sí pero acciones bélicas significativas más allá de la Garfañana nada acciones submarinas porque eso eran de significativas a ver a mi opinión sin significativo nada episodios creo que sé dónde viene la confusión esta décima más de la RSI es la heredera de la décima más que torpedea los acorazados en el puerto de Alejandría esa no pero esta es una unidad terrestre no es la teóricamente pertenecía a la Marina en realidad actuaba como unidad terrestre tiene el nombre de la antigua pero esta acciones significativas cero ninguna acción significativa por parte de ningún soldado fascista en toda la experiencia al margen de que siempre hay que tener en cuenta una cosa fundamental el frente italiano es un frente secundario no es el frente de la Segunda Guerra Mundial no es allí allí es donde se entretienen y se preparan los alemanes retardan lo más posible y los aliados están allí y han obtenido lo que querían fijar ahí divisiones alemanas que de otra forma hubiesen estado en Normandía pero no es allí que las cosas se definen lo sabemos perfectamente Anzio es el modelo de cómo no hacer una operación de desembarco gracias buenas tardes una una inquietud a propósito con lo que tú cierras que es la herencia pero para entender un poco la composición entre el 43 y el 45 la composición de clases de fuerzas de fuerzas quizá de fuerzas políticas que van a ser parte de este estado de la RSI más allá digamos de los de de los dirigentes de segunda fila que tú nombrabas algunos militares del anterior periodo pero la pregunta es bueno y los industriales ciertos sectores económicos que hicieron parte anterior del proceso fascista que sucedió con ellos e incluso de los que tú dices que desde el punto de vista de los sectores trabajadores y de la pequeña burguesía y digamos de sectores populares no fueron tan atraídos pero que también había un nivel de simpatía es un poco como si puedes ampliar la composición y la base social de la RSI Sí fue extremadamente restringida no podemos afirmar de que hubiese un sector social dominante los que dijeron sí pertenecían a estamentos sociales muy diferentes había trabajadores algunos había pequeña burguesía había gran burguesía había un poco de todo no podemos decir que un estamento social en particular fuese el nervio digamos de esta experiencia la extracción se han hecho algunos estudios y vienen de muchos ámbitos diferentes algunos incluso nobles otros eran obreros pequeños artesanos lo que podemos sí afirmar es que los que fueron los bastiones tradicionales del fascismo me imagino a eso te refieres la gran industria etcétera adoptaron en la enorme mayoría de los casos una actitud que diríamos de espera en el sentido ahora toca esto hacemos lo que se pueda pero no podemos decir que los grandes industriales apoyaran de forma explícita o clara o evidentísima esta experiencia fascista republicana era una posición bastante común lo de esperar esperemos y que pase rápido y que se acabe la guerra rápido en la conciencia nacional italiana en la mayoría de los italianos la guerra se había acabado y se había acabado ya con el anuncio del 25 de julio del 43 la gente que celebraba por las calles la noticia de la destrucción de Mussolini no celebraba la caída del fascismo celebraba la caída el final de la guerra eso es lo que la gente decía ahora ya se ha acabado la guerra luego claro cayó un poco una ducha helada la guerra continua de Badoglio pero Italia la población italiana se había alejado y de forma yo diría que definitiva en su enorme mayoría de la guerra y de la experiencia fascista en el julio del 43 en el septiembre hubo sí claro estamos hablando de un país que tiene 45 millones de habitantes entonces es evidente que hubo algunos cientos de miles de personas que activamente estuvieron al lado de muchos se ha dicho lo han hecho de forma bastante casual sin quererlo porque bueno es que tocaba esto y no pensaba hacer nada malo etcétera 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 se ha querido no sé malinterpretar por ejemplo es que ese actor de teatro se adherió a la república social italiana no es que no sé que se adheriera es que trabajaba no sé en Milán y siguió trabajando entonces uno dice bueno pero adherirse no es adherirse eso son los que se presentan voluntarios a las fuerzas armadas a las divisiones SS etcétera etcétera decir que un artista de teatro se adhiera a la república porque sigue trabajando en Milán en esos días me parece francamente excesivo no creo que se pueda compartir Darío Fo es un caso diferente porque se presenta voluntario eso ya por ejemplo es bastante importante bases sociales digo limitadas muy limitadas en todos los aspectos no hubo ninguna que fuese dominante y la posición de la enorme mayoría de eso típico el caso de Fiat esperar decir que sí seguir trabajando sabotear los esfuerzos de socialización y a mesura de que la guerra iba avanzando intentar forjar establecer contactos cada vez más intensos con el movimiento de liberación nacional con los partisanos en plan de eso ahora se va a acabar ya sabemos que la guerra se acabará y bueno tenemos que sobrevivir y por favor no implantéis un régimen comunista por favor esto es pero no no hubo digamos una clase social que fuese bastión de esta experiencia no podemos afirmarlo agradecerte tu interesantísima conferencia yo de este periodo de Italia he leído pocas cosas encuentro sorprendente porque decías que hay muy poca bibliografía sobre un periodo que tampoco está en Puerto en 600 días son casi dos años en cuanto a Darío hay ejemplos diversos estaba buscando porque no me acordaba del nombre pero también fue una sorpresa que Hunter Real es un esquerista de Hunter Real es un contrario es ese es ese es ese es ese es ese también los conservadores fest es ese es ese que le enviasen donde le tocó y cuando se enfrentaban le decían tú y yo no somos iguales porque tú fuiste voluntario de ese y yo no y yo nunca fui nazi y tú sí y luego uno era de derechas y el otro de izquierdas esto pasa en todas partes pero no y no sé cómo tú lo ves porque yo no soy italiano y yo no soy un líder de tortura pero desde mi opinión esto no deja de ser una guerra civil es una guerra civil una guerra civil de baja intensidad pero para mí es una guerra civil bastante compleja porque es también una guerra civil entre fascistas porque Mussolini coge a ancianos y a diversos y los exclusivos los partidarios de Mussolini es decir no son solo los partidarios propama la república porque considera que a un monarca que le ha hecho emperador le ha traicionado vale si Fiat y compañía continúan pero formalmente socializa los medios de producción puedes decir a la práctica no pasa nada pero el papel lo socializa y establece un régimen como has dicho con presión absolutamente rapista no me acuerdo en qué plaza acogen a unos partidarios los matan a todos y dicen que Mussolini costa esta sangre nos va a costar muy 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 cara pero hay un ejemplo que desde que me me he entendido de personajes es uno de aquellos personajes que encuentro muy curiosos y que también sí sabemos que en la plaza esta mataron a Mussolini a su amante pero a mí que me interesa es Nicolás Bombacci ya me imaginaba ya me imaginaba yo claro Nicolás Bombacci es unos personajes claro es que es uno de los fundadores del partido comunista italiano es un tipo que ha estado en toda la internacional que era amigo de Mussolini cuando Mussolini era el jefe de la extrema izquierda italiana incluso cuando está con Lenin dice nuestra desgracia es que Mussolini nos ha dejado y siempre será amigo de Mussolini pero los camisas negras que andaban con canciones el tipo tenía barba y tal diciendo que van a hacerse botas con las armas de Bombacci y cuando Mussolini hace la RSI Bombacci se va a la RSI está a su lado hasta que los matan a los dos y es aquí no le dice eso ostras si, si no es es un caso y él siempre se presentó como un revolucionario ajá es es me gustan esas cosas completas no me gusta y ahora también se ha sabido que siempre se dijo que los milicianos que los fusilaron actuaron sin recibir órdenes de nadie de Sandro de Sandro Pertini que lo que no querían es que hubiese un juicio porque no los cogen y los matan los tienen 24 horas y los matan llegan llegan las órdenes presidentes de quien sea y los matan la orden es de Sandro Pertini el Sandro Pertini fue presidente de la República Italiana seguro que muchos españoles se acuerdan de ese presidente saltando como un loco el tercer gol de la final del mundial de Italia Alemania de España 82 con Juan Carlos que le miraba como de Dios mío quien es este exaltado que tengo aquí a mi lado la cara de Juan Carlos era un poema literalmente un viajecito italiano saltando dando brincos por el tercer gol de Italia y luego jugando la foto famosísima jugando a cartas en el avión él, el entrenador y dos jugadores y en medio de la mesilla del avión la Copa del Mundo ahí en una de esas fotos que ha hecho historia ese hombre Alessandro Pertini era socialista era líder histórico del Partido Socialista y tenía unos grandes líderes históricos para decir sus convicciones para decir dos anécdotas que hacen que sea muy estimado por parte de la sociedad italiana cuando murió Franco Mussolini digo Pertini era presidente creo que de la Cámara de Diputados o del Senado no me acuerdo pero diría de la Cámara de Diputados y ante la muerte de Franco el gobierno italiano dijo que había que bajar las banderas ponerlas en señal de duelo por la muerte de un jefe de Estado de un país amigo y Pertini dijo nunca voy a bajar la bandera para ese verdugo de Franco toma ya y la bandera siguió ondeando y cuando recibió la noticia de que habían capturado Mussolini los partisanos la habían reconocido y capturado la orden expresa de Pertini hay que matarle como un perro rabioso textual textual hombre a ver ese hombre yo llegué a ser presidente de la República dentro de unido uno de esos que nunca quiso vivir en el Palacio de Quirinales sino que tenía su propia casita y iba andando pues la experiencia de Bombacci es muy conocida porque es uno de esos típicos casos que luego dan lugar a esa afirmación a mi manera de ver absolutamente sin sentido alguno de que ah no pues mira es que los extremos acaban tocándose de extrema derecha acaba siendo extrema izquierda o sea que dan tanto giro que al final son la misma cosa no porque claro de un tío que tal y luego ese hombre era un revolucionario tenía ideas muy confusas especialmente su fase final bueno algunos dicen que incluso estaba bastante enfermo pero sí al final acabó ahí con Mussolini y acabó colgado acabó colgado o sea que sí 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 es uno de los que están ahí sí luego claro se alejó tuvo discusiones y luego se volvió a aproximar la experiencia de la república social pues le le puso al lado de Mussolini y allí mismo acabó en cuanto a la bibliografía lo que comentaba sí a ver hay estudios ahora hay unos bastante recientes algunas obras generales pero obras generales de historia de la república de Saló creo que así textual sin entrar los que se adhieron la historia del partido la república en la zona tal o en la zona igual yo creo que solo hay cuatro historia general hay alguno algún que otro ensayo algunos muy importantes en Luz Klinkammer por ejemplo sobre la ocupación nazi en Italia que es muy claro pero es desde el punto de vista de los nazis en Italia lo que hacen lo que no hacen etcétera etcétera porque murió antes de poderla de poderla acabar entonces el último volumen llega hasta 1944 y faltan cosas y claro eso donde hubiese podido llegar no lo sabemos pero pero de esa no hay un estudio de Aurelio Lepre luego claro hay una obra de Giorgio Boca el famoso periodista pero claro deja de ser un periodista no exactamente un historiador obras generales poquitas y en cuanto a lo de guerra civil sí por supuesto de hecho uno de los estudios fundamentales es el de Claudio Pavone que publicó en los años 90 un libro que se llamaba Una guerra civil ensayo histórico sobre la moralidad de la resistencia Claudio Pavone era un historiador claramente de izquierdas claramente progresista pero que identificó con toda la razón del mundo lo que acaba de decir es decir que esa fue una guerra civil yo ni tan solo diría que de baja intensidad diría que fue una guerra civil bastante intensa con no de esa no intensa como la española por supuesto pero fue bastante en Italia guerra civil de baja intensidad se suele asociar a lo que pasó en los años 70 esta tuvo un nivel yo diría que bastante sí que la española no pero de media intensidad dejámoslo en media intensidad y las venganzas siguieron los odios siguieron las fracturas siguieron en algunas zonas especialmente pienso por ejemplo en la Emilia-Romaña el triángulo rojo eso siguió incluso se dio el caso no me acuerdo creo que fue en Cerdeña no me acuerdo en que región italiana de un antiguo antifascista que algo como 35 años después 40 años después que ese hombre no sé si se había exiliado o si había estado una persona no me acuerdo como pasó la cosa pero que 35 años después o 40 años después esperó bajo la puerta de su casa a un antiguo fascista y le mató o sea a pasadas décadas y décadas y dijo ahora he hecho injusticia porque hay que considerar que a diferencia de lo que pasó con otros estados en Italia no se hizo justicia después de la segunda guerra no hubo ningún Nuremberg italiano no hubo ningún Tokio italiano no se extraditaron criminales de guerra a ninguno de los países que los reclamó Francia Albania Grecia Yugoslavia Libia nada en absoluto nada hubo inmediatamente una amnistía la amnistía Togliatti claro hay que pacificar el país pero hasta que punto no se sabe nos hicieron las cuentas con el pasado pero Tonicud explica que Francia Italia en estos países más que justicia lo que hubo es venganza miles de sí de acuerdo pero en Francia hubo también judicios hubo judicios unos cuantos en Italia casi nada casi nada se llevaron Graziani comandante jefe de las tropas de la República Social Italiana se jubiló fue sanador y que nos hicieron las cuentas con el pasado y mucho y mucho de lo que pasa ahora tiene que ver con eso no hacer las cuentas con tu propio pasado y querer olvidarlo banalizarlo que es más grave aún que olvidarlo banalizarlo y a eso estamos ya ya creo que ahora mismo la situación en Italia es altamente dramática en cuanto a eso noticia de ayer por la frivolidad que puede tener a lo mejor importa hasta cierto punto pero un social network creo que ruso no sé de qué país es ahí declaró que Miss Nazi 2019 es italiana una señora que lleva antes ayer la policía desmontó una red nazi en Italia partido nacional socialista italiano que estaba preparando atentados armados con arsenal y todo contra las sedes de la asociación nacional partisanos de Italia esos llevan águilas tatuadas con svástica y hoy en el diario república no he podido leerlo pero he visto que había la noticia hay una entrevista con una señora que vive cerca de Padua en el norte de Italia que decía que es funcionaria casada con hijos si soy nazi odio a los judíos así tan pancho muy bien muy bien ni tan solo el freno moral de no decirlo explícitamente no, no, te lo digo explícitamente odio a los judíos me dan asco etcétera no, digo bien entre comillas claro por supuesto que bien no por supuesto que no especialmente si es tu país como en mi caso bastante trágica la situación si no hay ninguna más supongo que cuando has hecho la película de Valkyria te referías a la Tom Cruise porque hay una versión alemana que está bastante mejor no la he vista que es en la que se inspira la Valkyria es bastante hubiesen podido hacerla incluso peor eso hay que reconocerlo que hay algunos puntos que aún no funcionan otros son francamente lamentables pero bueno dejamos que se lleva un cuatro y medio y no peor proseguimos ahora le toca la guerra Yugoslavia vista por la vanguardia entre 1941 y 1945 y la ponencia va a cargo de Frederic Josep Porta que forma parte del GREN y que está haciendo actualmente sus estudios de doctorado cuando quieras se me va a demanar que estudiés la situación de Yugoslavia que es una situación extremadamente complexa si hemos visto a las conferencias des dels companys a més de l'escenari entre les forces de l'eix i els aliats hi ha guerres civils internes doncs a Yugoslavia és encara més complicat se sembla una mica a la situació ucraína que el professor Knepper qualificava de guerra de tots contra tots és un nivell de complexitat de bàndols i d'ètnies que gairebé no s'entén i explicar la visió de la guerra que té a la vanguardia té aquest afegit que és que ni ells mateixos estan entenent què està passant la bibliografia que he fet servir és l'hemeroteca de la vanguardia per començar després hi ha aquest estudi de l'Stanley Payne que és un dels millors sobre la història del feixisme toca tots els temes i tots els moviments aquesta història d'Europa que aquest any ha sortit la segona part de la Ian Kershow que explica en aquesta tendència nova de la historiografia d'explicar la guerra del 14 fins al 45 com un continu sense període d'entreguerres perquè si s'agafa Europa com un tot no hi ha cap moment en què no s'estigui matant en algun lloc per motius polítics després l'estudi de Víbor que és un dels convidats d'aquestes jornades sobre la segona guerra mundial és un dels majors experts i té uns capítols dedicats a la guerra als Balcans i després la bibliografia sobre la guerra explícitament específicament als Balcans és molt escadocera hi ha 4 o 5 títols sobre els ètnics aquest encara no l'he consultat però me l'ha deixat avui al Pastrana i també n'hi ha un parell més jo he trobat molt útil com explica com divideix la guerra aquest estudi de Jugoslàvia com a història dos vegades hi ha un país que parla que a l'abril al juny del 41 hi ha el desmembrament després hi ha una creixent violència del règim successors després creixen els partisans com a conseqüència hi ha una guerra civil entre els partidells de Mihailovic i de Tito i a l'estiu tardor del 1944 hi ha l'alliberament iugoslau després explicaré amb la perspectiva de la Vanguardia tots aquests punts bé al març del 1941 la Vanguardia té corresponsals a Berlín i Roma que són els que intenten explicar una mica la situació hi ha un canvi de govern hi havia durant mesos hi ha hagut converses entre el Tercer Reich o l'Eix i el govern de Iugoslàvia i finalment després de pressions han decidit adherir-se al pacte tripartit es parla d'una entrevista entre el príncep Pau i Ribbentrop la Vanguardia mostra un mapa i diu que s'ha d'esperar que hi hagi la imminent adhesió de Iugoslàvia al pacte tripartit però de cop i volta la situació canvia hi ha un cop d'estat i la Vanguardia ja és quan comença a no entendre res del que està passant hi ha una confusa situació a Iugoslàvia que obre en portada és el tema d'aquells dies de finals de març del 1941 hi ha greus incidents però es reconeix que no hi ha hagut cap cop sagnant que les demostracions que hi ha hagut al país no han suposat assassinats i que no hi ha conflicte civil no s'entén què ha passat exactament sembla que ha canviat el govern que hi ha hagut un cop d'estat però ja comencen a notar que alguna cosa va malament per les forces de l'eix el temps a l'Adriàtic tendeix a empitjorar persisteix la confusió però s'accentua la impressió pessimista i ja es descobreix que Iugoslàvia ha demanat material de guerra als Estats Units el que s'ha produït és un cop d'estat del 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 rei que en aquell moment és menor d'edat però en realitat ha sigut un cop d'estat de la població sèrbia en suport dels militars aquest senyor és el que s'instava com a nou rei amb el suport dels aliats si bé França i el Regne Unit havien descuidat força els seus aliats fins al 1939 des de l'entrada a la guerra en Polònia doncs intenten tallar geopolíticament l'accés de Hitler als recursos dels Balcans i intenten impedir que Hitler tingui un accés a l'Adriàtic per connectar amb els Àfricacorps aleshores Hitler s'enforisma perquè li han tancat una via li han tancat el flanc ell pretenia tancar el flanc dels Balcans abans de saltar la Unió Soviètica i aquest flanc queda obert s'hi ha de sumar també al desastre de Mussolini a Grècia i es veu obligat a enviar les tropes l'avantguarda comenta que el 8 d'abril de 1941 l'exèrcit del rei a Paneta de Grècia per expulsar les tropes britàniques i a Iugoslàvia per establir una regla de seguretat és una mica cínic aquest titular sobreportada perquè dos dies abans quan no sabien encara ben bé quina opinió tenir havien dit que no hi havia cap problema d'ordre aleshores vam parlant de la situació a Grècia i a Iugoslàvia no triga gens a caure a l'estat Iugoslau hi ha un detall que explica el Víbor que és quan es retiraven els soldats servis que eren els que havien ofert més resistència en els pocs dies que va durar la campanya que anaven retirant-se i els britànics veien a Grècia com apareixien unes ombres vestides com en guerres pretèrites i que eren els llencers servis que encara anaven amb armes de temps de l'any de la Picó els alemanys són superiors en material en organització i no triguen gaires dies a dominar la situació i aleshores es comença a produir un repartiment entre les diferents potències de l'eix Eslovenia queda partida entre l'eix Itàlia Croàcia es crea un estat que serà l'estat Osteixa Hongria es queda de dues parts també i el protectorat d'Albània s'expandeix i el de Montenegro també Itàlia es quedarà també la costa d'Àlmata i l'únic territori que serà controlat directament amb una espècie de territori militar serà Sèrbia i això jugarà en contra de l'ocupació alemanya Itàlia es quedarà a la costa d'Àlmata complint els somnis dels anells irredentistes de Mussolini i Bulgària es quedarà al territori més o menys de Macedònia una autèntica desmembració a partir d'aleshores és un puzzle ètnic complexíssim hi ha minories de tot a tot arreu gairebé i això tindrà una importància a la guerra això és un mapa just abans de la guerra i la vanguerdea va comentant que l'Iugrana ha sigut ocupada pels italians i que el doctor Pàvelic ha sigut proclamat cap de l'estat croata Pàvelic era un ultranacionalista croat que el seu grup era molt minoritari ple de fanàtics i havien aconseguit assassinar el rei anterior el 1934 i es diu que no estava ben bé del cap no només era ideològica la seva manera de pensar sinó tenia motius que anaven més enllà de la ideologia es diu que tenia al seu despatx una olla plena d'ulls humans com a col·lecció i bàsicament el que es dedicarà a fer durant 4 anys és exterminar gent perquè no és un estat que extregui recursos eficientment no fa res bé només exterminar gent és un estat que els historiadors han qualificat la seva acció de petita solució final només és comparable al tercer rei en sanguinari la vanguardia titula Mosaico Berseyesco de Secho afagant tot aquest considerant com que Iugoslàvia era un producte del tractat de Berseyes i que per tant havia de ser destruïda com tot l'ordre construït després de la Primera Guerra Mundial comentaven que l'exèrcit iugoslòi havia sigut aniquilat i en alguna nota van apareixent al llarg de tota la guerra ells no envien en cap moment un corresponsal a les grep per saber exactament què està passant sobre el terreny sinó que es limiten a repetir el que diuen els corresponsals especials a Roma i a Berlín és a dir amb una visió molt distorsionada per la presència perquè estan en territori de l'est i també repeteixen sobretot notícies de l'agència EFE que té una visió nacionalcatòlica que és de l'estat franquista llavors parlen que reneix el medieval golf de Venècia comparen la Itàlia de Mussolini amb els imperis preteis i comenten els discursos del Dutx amb una visió molt favorable i obertament partidària de l'estat comenten també la creació de l'estat d'ustèixer i l'estat d'ustèixer pressionat per Itàlia tindrà un rei de la família reial italiana i comenten el feixisme redentor de Croàcia aquest serà el rei d'Itàlia aquest és Ante Pavelits perdó el rei del nou estat de Croàcia una cosa estranya perquè Ante Pavelits és un ultranacionalista que no crec que cregués gaire en les monarquies però es veu obligat no només a cedir un territori de la costa d'Àlmata a Itàlia sinó a acceptar que li imposin un rei mentrestant també es crea un consell administratiu a Sèrbia i allò que comentava que la visió està totalment esviaixada per l'eix diu el comandante militar alemán en Sèrbia general de aviació Forster ha dispuesto la formació d'un consell administratiu que s'ocuparà de la reconstrucció i normalització de la vida en els països sèrbios ocupats diversos sèrbios s'ocupen altos cargos en aquest organisme i col·laboren estrechament amb el comandante militar i els organismos competents a fin que s'han mantenint l'ordre i la calma i que s'han utilitzat totes les possibilitats econòmiques del país al final no acabarà passant això i no només no seran els servis els que portin l'estat òbviament és un estat d'ocupació militar sinó que seran alemanys ètnics els que ocupin els càrrecs del nou estat d'aquesta administració militar alemanya llavors la majoria de notes de la guerra són així apareixen de tant en tant immediatament després de quan es produeix la desmembració de Iugoslàvia es produeix gairebé un setmana més tard la invasió de la URSS llavors el tema de Iugoslàvia passa a les pàgines interiors i de tant en tant apareixen doncs notes a partir d'aleshores a l'estiu tot és la guerra a la URSS la guerra contra el comunisme i només es parla de Croàcia o dels estats balcànics per explicar que estan portant ells també voluntaris a lluitar a Rússia a la URSS on la guerra i Croàcia es consideren en guerra amb la guerra soviètica i de més a l'estiu tardor hivern la situació es manté almenys a la línia editorial es parla de l'allistament de voluntaris de Croàcia telegrames de felicitació i de més però comencen a aparèixer resistències primer diuen que només són comunistes que estan dirigits de Moscou hi ha un aixecament que la Vanguardia no comenta tot ho comenta de manera molt fragmentària com dient hi ha hagut un aixecament però no és gran cosa però és un aixecament que arriba a capturar presos alemanys però finalment és derrotat es va del 7 de juliol el 29 de novembre del 41 i hi ha forces morts després la primera del 42 hi estan ja conflictes guerres civils dins de la de la pròpia guerra i comenten algunes notícies que arriben d'EFE com per exemple que es converteixen al catolicisme els 400 habitants d'un poble croata és normal que la premsa de la Vanguardia Nacional Catòlica la premsa del franquisme ressalti aquest aspecte però en realitat el que estava veient era una neteja ètnica i conversions forçoses a punta de pistola de servis al catolicisme per la visió que tenien els ustaixa que els servis eren en realitat croates que s'havien convertit a una altra religió o a una altra versió del cristianisme hi havia accions de repressió anticomunista a l'est de Croàcia es parla de lluita i sempre hi ha un discurs com que aquestes milicis aquests bandits que viuen estan a punt de ser eliminats però això no acabarà passant a la tarda del 1942 ja comencen a acceptar que no només hi ha comunistes a la resistència sinó que també hi ha un home i tenen una visió una mica contradictòria potser perquè veuen a Mihailovic que és el cap dels txetnics la resistència nacionalista monàrquica i autoritària del servis el veuen com un personatge romàntic i quan comenci a perdre l'eix preferiran que sigui ell i no Tito qui guanyi el combat llavors molt il·lustrativament parlen de la guerra que s'hi morde la cola que és una guerra que està passant a tants nivells i amb tals nivells de complexitat que és difícil d'entendre per exemple hi ha unitats dels ustaixa que s'estan enfrontant amb els seus teòrics aliats italians a la vegada poden establir pactes amb els servis però a la vegada al cap de poc poden estar matant-se i mentrestant hi ha unes neteges ètniques per part de tots els bàndols les de l'estat ustaixa en tenir els mecanismes d'un estat i el recolzament de l'eix seran molt més bèsties però tothom està aprofitant per fer la seva neteja ètnica particular l'hivern primavera del 43 parlant d'un llibre gris de Croàcia que és un llibre que van publicar les autoritats sobre els crims de guerra dels rebels evidentment no s'havia acabat la resistència i continuava alemanys, italians i croades desfan un moviment revolucionari comunista pot ser que no fos comunista però la venguàrdia repetia aquestes informacions allò que comentava abans sempre estan parlant del derrumbament de la resistència de les partides i la pacificació de Bòsnia i de la Croàcia pròpia han posat a terme els sueños dels aliats ara s'està començant a parlar d'un desembarcament que es produirà després i sempre estan comentant que no aconseguiran els seus somnis els aliats i que serà derrotada tota resistència a l'ocupació a l'estiu del 43 parlen una mica més perquè ja comença a acostar-se al front de la guerra cap als Balcans s'està parlant d'on es pot desembarcar i ja es parla del Tito que serà el vencedor com a cap dels partisans òbviament ja estan en contra perquè la venguàrdia continua durant tota la guerra sent anticomunista però en aquell moment els dos les dues alternatives al règim d'ocupació i desmembrament que ha instaurat l'eix són tant Tito com Mihailovic amb una recompensa més o menys similar i encara no s'ha produït el canvi que és quan comença a agafar poder per la ineficiència de Mihailovic però també per la brutalitat de les accions de l'eix Tito acabarà sent l'únic cap visible de la resistència a l'estiu del 43 els aliats finalment els anglesos i els americans desembarquen a Sicília i gairebé immediatament després Itàlia capitula i la Itàlia de Mussolini i aprofita el Pavelic per envair tota la costa d'Àlmata i quedar-se amb tots aquells territoris que havia hagut de cedir a la Itàlia feixista aleshores aquí es veu també que estaven a mata d'agolla també entre ells i que fins i tot l'aliat que l'havia posat i l'havia mantingut una mica així en una relació amb igua durant el període d'entreguerres doncs podia arribar a esdevenir un enemic o un adversari continuem parlant de la lluita contra els rebels també es parla ja de cossacs antivolxevics i també una altra nota de Ginebra mai és sobre el terreny que diu un poc de claridad sobre el galimatí a Jugoslava perquè realment no s'entén res és molt difícil entendre només llegint la vanguardia què dimonis estava passant sobre el terreny allà llavors hi ha la conferència de Teran que parlen del repartiment de com ha de configurar-se la lluita als Balcans i s'acorda finalment pels aliats que encara no he entès per què ho hauré d'investigar perquè es tria Tito en lloc de Mihailovic que és potser més proper als aliats que no pas Tito que és comunista continua la lluita hi ha els partidais de Tito lluita en contra els de Mihailovic hi ha batudes hi ha operacions i ja comença a arribar la guerra al front hi havia dos yanquis abatuts sobre Croàcia es parla de la fraternitat germano-croata que és cert si no si cauen els alemanys els croats que hauran també perquè no tenen el suport de la població ha sigut un règim que ha sigut Titeia durant tota la guerra i que ha posat al poder un grup de persones que eren molt minoritàries en suport abans de la guerra es parla també de com es configurarà ja la Iugoslàvia després de la guerra si serà Mihailovic si serà Tito o el paper que ha de jugar a Pere II el rei anterior arriben els aliats a donar suport els continua parlant de de les lluites i de la resistència els esforços de Pere II per aconseguir la unió dels Iugoslaus però cada vegada va quedant més apartat llavors hi ha el desembarcament de Normandia la diplomàcia anglesa i a França i a Iugoslàvia comencen a parlar cada cop més de com es repartirà el territori de Iugoslàvia bombardejos i es planteja l'ofensiva sobre Iugoslàvia però el que no s'està dient és que Iugoslàvia ja no està sota control de les forces de l'eix sinó que s'ha alliberat a si mateixa això és un mapa del setembre del 44 els aliats encara no han arribat i l'eix només controla les principals aglomeracions urbanes tot el camp tota la ruralia és ja gairebé part de les forces de Tito és un del i és l'únic règim que no necessitarà el suport de l'URSS per establir una dictadura comunista Mihailovic se'n va continua parlant de què es farà després ja comencen a criticar el gener del 45 el paper que han jugat els anglesos que no han donat suport suficient a Mihailovic i han preferit a Tito sobretot es toquen aquests temes però també es va repetint com han sigut aliats durant tota la guerra els parters de guerra que proporciona l'exèrcit alemany comenten totes les intrigues de Palau que hi ha entre Tito Pere II i la configuració del nou estat a Börsia i Alta han sortit molt satisfets els llogoslaus els acuerdos de la conferència han causat gran satisfacció en els círculos del govern llogoslà de Londres especialment pel que es refiere a la solució acordada per al problema de llogoslàvia es crea que com a conseqüència els seus bàsics i els seus col·legues es trasladaran immediatament a Algrado i deixaran parar després de la seva instal·lació en dicha capital la solució del problema de la regència aquest problema era el que retrasava fins ara el trasllado del govern i quan arriben els aliats de Berlín encara hi ha un territori de dins de llogoslàvia on s'està lluitant que són els Ustaixa que estan lluitant ja a morir perquè no saben que no tindran cap mena de paper que seran afusellats si es rendeixen o si intenten fugir i continua la guerra de fet l'última batalla a l'escenari europeu de la segona guerra mundial es lluit a Iugoslàvia i és temps després que s'hagi és el maig a finals de maig del 45 al final Alemanya rendeix la Vanguardia ho reconeix com una victòria de Franco que ha aconseguit mantenir Espanya apartada del no conflicte internacional i qui ha guanyat la guerra és Tito ha sigut durant 4 anys han mort entre 514.000 i 581.000 civils i en total vora un milió de persones les forces de l'eix surten molt baixes perquè sobretot les morts són de la guerra civil però també de les accions de represàlies hi havia situacions en les quals podia arribar un exèrcit de resistència del fos partissà fos txètnic matar alguns soldats alemanys d'algun poble i que com a represàlia quan tornessin els alemanys agafessin 50 homes o 100 o 200 del poble de l'edat que fos i els matessin a tots i d'aquí que surtin aquestes xifres que són esferidures i aquestes són les víctimes per nacionalitat i també per la localització així el territori més castigat va ser Bosnia-Herzegovina com a territori entre les dues intents de neteja ètnica per part dels croats i dels servis però els més castigats van ser servis que van morir a milers tota aquesta olla de grills de la segona guerra mundial tindrà la seva segona part tot i que molt més reduïda els anys 90 amb la desmembració un altre cop de Jugoslàvia i fins aquí he dit que era seguia ràpid moltes gràcies Frederic obrim un torn de paraules i després anarem a fer un cafè paraules preguntes només un petit detall sobre els voluntaris croates aquests que estan reclutant acaben constitueixen el 369 regiment d'infanteria de la Bermach i són aniquilats a Stalingrado sí és allò que acaben fent tots aquests a Stalingrado però sí per això desapareixen i no se'n torna a reclutar cap altre regiment sí d'aquí interessa hi ha més preguntes home doncs a nivell d'hipòtesis et diria que trien Tito perquè la guerrilla més forta és la de Tito l'altre dia estava escoltant un podcast que comentaven això com els tripijocs diplomàtics i deien que va ser perquè un dels agents dels britànics estava desinformant voluntària o sigui conscientment que el Mihail Lovic estava molt pitjor del que estava el Tito i els van aconseguir enganyar és que jo diria que estava molt pitjor vull dir però hi ha un moment hi ha un moment que estan tots desigual i que tot i així trien el Tito no ho sé prou ja ho estudiaràs ja ho estudiaràs la qüestió que en més d'una ocasió afegeixo que en més d'una ocasió com s'ha dit el Mihail Lovic havia anat pactant o discutint o portant-se bé amb els italians i això de fiar totalment no no sé jo dic si entre aquest que aquí hi ha pacte amb els italians per lluitar contra els comunistes i un que lluita i punta potser és millor que el lluita i punt tot i que acabi a l'altre si és que no hem de jo crec que oblida mai una cosa que a partir del 1941 l'optica i almenys fins a finals del 44 que és quan la cosa comença a tornar a passar pel cap del senyor Saliatz l'optica número 1 és guanyem la guerra per guanyarla hem de comptar amb la Unió Soviètica punto això ho diu Churchill en el famós discurs del 22 de juny del 41 o sigui no retiro res del que he dit i n'he dit de coses contra la Unió Soviètica ara bé a partir d'aquest moment marxem amb ells fins al final fins a la derrota de Hitler però qualsevol cosa si un pot garantir la derrota més fàcil és igual que sigui un comunista anem amb ell això començarem a tornar-ho a pensar potser al 44 quan la derrota ja la tenim assumida dic la victòria la tenim assumida i sabem que guanyarem però fins al 44 no hi ha cap moment en el que es pensi a molt bé no sé tal no sé guanyem la guerra i això ho pensarem després aquesta és la qüestió sempre que hem de tenir present i Mihailovic això de fiar de fiar va Mihailovic també fa els seus pactes amb unitats però va molt més a nivell d'unitats algunes poden fer la guerra per la seva banda és un caos aquesta per exemple la primera insurrecció i a partir de l'1 de novembre els txetnics es passen al bàndol de l'eix perquè estan lluitant a la vegada contra l'invasor i contra l'amenaça que consideren interior dels comunistes si no hi ha més preguntes anem a fer un cafè de l'amenaça Gracias por ver el video.